¡Mira, Ángel! ¡Más pagada! ¡Mira! ¡Más! 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 ¡Pero no, no, no! ¡Pares! ¡No pares! ¡Dale! 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 ¡A botón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale ahí en ese árbol! ¡A ver si no! ¡No me lo muevas! ¡Espera! ¡Mira! ¡Se me quedan todos en las que pasan! ¡Mira que ya salen! ¡Ya se me va a poner un texto! ¡Ya lo vamos a abrir! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Mira! ¡Oh! ¡No me salen! ¡Ah! ¡Es la ley! ¡Volando! ¡No! 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 ¡No!